En sus 47 años de existencia, la organización terrorista ETA no sólo ha asesinado a más de 800 personas, sino que ha condicionado la vida política y social de España, y en especial la del País Vasco. Centenares de familias destrozadas, empresas destruidas, exilios forzosos, enfrentamientos fraticidas. ETA ha logrado romper la sociedad española. ETA ha logrado romper la sociedad española. En la democracia, hay muchos ciudadanos españoles que no pueden hacer uso de sus derechos. Ciudadanos obligados a llevar una vida semioculta, que no pueden pasear libremente por las calles, que han de vivir cada día temerosos de que una bala con nombre y apellidos lo convierta en el último. Ciudadanos que a veces no tienen más remedio que huir de su propia tierra. De la noche a la mañana se te planta ahí debajo de casa. ¿Quién es el asesino? Debajo de casa, que tienes que cruzarte con él todos los días. Soy un exiliado del País Vasco por motivos políticos. Me he tenido que ir del País Vasco un desterrado por motivos políticos, lo cual constituye una buena denuncia acerca del carácter de la democracia que existe en el País Vasco. Nos llamó la policía para informarnos de que estábamos en una lista y que iban a por mí. Y vamos, entonces ya nos dijeron además que lo tomáramos en serio, que de momento que saliéramos. Y así, esa fue la razón de salir del País Vasco. O sea, para defender la vida. Y la tercera solución era que nos marchásemos del País Vasco, que abandonásemos nuestra tierra, que dejásemos todo allí y que nos fuésemos de allí porque no se nos podía garantizar absolutamente nada. Gente que ha salido del País Vasco, sí. Las cifras que dan de 200.000, de echarse a reír. Es que no hay que sacar más que las proporciones, ¿me entiendes? Porque es que supone una tal proporción. Yo he oído hasta 400.000. Claro, somos 2.500.000 habitantes. 2.100.000 habitantes. 400.000, ¿te das cuenta qué proporción es? Parece que tenían que estar las carreteras colapsadas de gente que se está yendo. No seamos ridículos. Que haya gente que niega las diásporas como... También hay gente que niega los campos de exterminio nazis o los gulags en la Rusia soviética. Pero el hecho es que yo soy vasco, defendía una determinada opción política y me he tenido que ir por defender esa determinada opción política porque me han intentado asesinar. El régimen de terror que ETA trata de imponer en el País Vasco no solo provoca el miedo, el chantaje económico o la huida forzosa. En muchas ocasiones, las víctimas del terrorismo han de cruzarse cada día en las calles de su ciudad con el hombre que mató a su marido, a su hijo, a su amigo. Los dos te fueron juzgados. Tengo uno debajo y el otro ahí enfrente. El 12 de mayo de 1980, el marido de Pilar Elías, Ramón Baglieto, fue asesinado a tiros en el alto de Azcárate y Puzcoa por tres setarras. Cándido Azpiazu, José Ignacio Zuazola Zigorraga y Francisco Javier Azpiazu. Él subía del Goybar para casa, para Azcoitia, subía por esta carretera. Claro, aquí hay que reducir la velocidad porque empiezas a subir la cuesta. Y justo en este punto le estaban esperando en esta carretera. Le disparan a la rueda. Cuando vieron que había perdido el control, fueron a verificar si estaba muerto o no estaba muerto. Salieron dos, que eran Cándido y el Zuazola Zigorraga. Se acercaron y sin más, o sea, sin saber si estaba muerto o no estaba muerto, abren la puerta y le pegan el tiro de gracia. Y ahí lo dejan. 26 años después de que Eta le destrozara la vida, Pilar Elías se encuentra cada día en Azcoitia, donde vive, con Cándido Azpiazu, uno de los hombres que mató a su marido. Cándido ha instalado un negocio, una cristalería, en el mismo edificio donde ella vive. ¿Con qué intenciones ha venido este chico debajo de mi casa? Sabiendo quién era, sabiendo que era el asesino. Y es que es increíble, ¿eh? ¿Cómo es? Pero es que él también, bueno, es que estos no tienen ni corazón. Estos no tienen, no tienen, fíjate tú. La sentencia era de 52 y solamente cumplen 10 años de cárcel. Y encima, cuando llegan al pueblo, se les hace un homenaje, incluyendo el ayuntamiento. Desde el balcón del ayuntamiento, un homenaje al pueblo. Es que encima son héroes. Conviviendo día a día con el asesino de su marido, Pilar, además, no puede evitar recordar que Ramón Barrieto había salvado la vida de Cándido Azpiazu cuando era un niño. Una madre con dos niños. Uno de un niño llevaba en brazos y el otro iba con una pelota. Justo se le escapa la pelota al mayor. La madre vio cómo se acercaba un camión y sin darse cuenta de que llevaba a otra criatura en brazos, salió corriendo por el chaval. Y justo en aquel momento pasaba mi novio y le dio solamente el tiempo para arrebatarle los brazos a la criatura, pero no pudo hacer nada por la madre y por el otro chaval, que quedaron debajo del camión. Cuando él tenía 18 años, fue el que le asesinó. Fíjate tú, ¿eh? Él creo que le salva la vida, él es el que le asesina luego. El caso de Pilar Elías no es único. Muchas son las víctimas que, al paso del tiempo, han de convivir con quienes asesinaron a sus seres queridos. La sociedad rota. Una sociedad que muchos han decidido abandonar para salvar su vida. Yo tuve una pintada en mi despacho en la facultad, en el que me llamaban carcelero, porque llevaba el lazo azul en aquella época, en protesta por los secuestros de Julio Iglesias Zamora y de Ortega Lara. Después figuré en octavillas que se distribuyeron por el campus, también con palabras amenazantes. Y por último, recibí también un anónimo, en el que me decían que o me iba del País Vasco, que era cómplice del Estado español, o si no, que mi familia y yo nos atuviéramos a las consecuencias. Bueno, seguí aguantando y entonces el paso siguiente ya fue un paquete con los cables sueltos que enviaron a la facultad y a partir de entonces, bueno, ese fue el motivo. Bueno, el último toque de atención y yo entonces ya decidí que así no se podía continuar. Desde que te levantabas, incluso aunque tuviera el coche en el garaje, pues tenía que mirar debajo de las ruedas, abrir, mirar a ver si en el motor habían puesto algo, meter la mano debajo del asiento para ver si habían puesto una bomba lapa, mirar en todo el interior del coche, en el maletero, por todos los sitios. Y esa operación también la hacían, la tenía que hacer en la calle. Pensaban atentar contra mi padre en el cementerio mientras enterraba a mi abuela. Entonces, por aquellos años, todavía no habían empezado a matar a niños. Y entonces mis hermanos acompañaron a mi padre al cementerio, pero un poco como protección para que no dispararan contra mi padre. Yo me hubiera quedado aunque me hubieran matado. Yo sí. Y me duele muchísimo el que haya tenido que salir, pero yo no tenía derecho a utilizar a mis hijos porque hubiera sido terrible. En los últimos 25 años, un total de 383.700 personas han dejado su residencia en el País Vasco para trasladarse a otros lugares de España. Según el Euscobarómetro de mayo de 2006 que elabora el gobierno vasco, uno de cada diez residentes en el País Vasco quiere irse a vivir a otro lugar de España. ¿A mí quién no me dice que en un momento determinado me ven con amigos y les da igual que estoy con amigos y ponen una bomba y les matan también a mis amigos? Es que ya no era solo por mí. Si iba a ser por mí, a lo mejor habría aguantado un poco más. No sé hasta cuándo. Pero es que ya tenía miedo por todo el mundo que podía estar conmigo. Eso es muy duro, porque yo no siento que me haya ido espontáneamente el País Vasco. A nosotros nos echaron. O sea, yo tengo esa amargura. Lo voy de vez en cuando, pero es para tener más dolor. Porque yo veo que aquí, por ejemplo, estás en familia, pero es que es de una complejidad. A ver si me explico bien. Yo estoy en casa, por ejemplo, de una hermana mía, que ahora ya ha fallecido, pero pongo como ejemplo, ¿no? Y yo hablo con tan normalidad, critico lo que me parece, pero con esto, lo otro. Y viene tu hermana y te dice, no hables, no. No digas nada. Y yo, ¿qué pasa? Pero ni en casa no podemos hablar. No todo el mundo se puede ir. El empresario no se puede ir. La gente que tiene profesiones liberales o son autónomos no se pueden ir. Porque significa empezar a decir en otro lugar. Hay que cerrar la casa, hay que comprarse otra casa, hay que buscar un trabajo, y eso no es tan sencillo. Más bien es dificilísimo. El 30 de mayo de 2003, ETA cometió su último atentado mortal. Ese día, Bonifacio Martín Hernando, Julián Envit Luna y Ramón Rodríguez Fernández, policías nacionales, acudieron a la localidad Navarra de Sangüesa para facilitar a sus habitantes la renovación del documento nacional de identidad. El coche de los policías nacionales llegó, aparcó allí, que es donde está la plaza de aparcamiento y ahora está el monolito. Después de aparcar, pues a las ocho y media de la mañana aproximadamente solían venir, a las nueve empezaban a hacer lo que es la renovación de los Deneis, se fueron a la Casa de Cultura y después de estar trabajando a lo largo de la mañana, una vez que terminaron el trabajo, pues volvieron a recoger el coche ya para irse a Pamplona. Entonces fue cuando al entrar en el vehículo fue cuando se produjo la explosión. Julián Envit y Bonifacio Martín perdieron la vida en el acto. Ramón Rodríguez resultó gravemente herido. José Luis Lorenzo, concejal del ayuntamiento local, estaba a pocos metros del lugar donde estalló la bomba Lapa. Había un coche envuelto en llamas con un humo muy negro y vi a una persona, pues a escasamente metro, metro y medio del coche, sentado, que se intentaba incorporar y bueno, pues sin pensármelo dos veces me fui a por él a cogerlo y yo en aquel momento no sabía ni si eran policías, ni si eran etarras, ni si era cualquier ciudadano de San Huesa. El vehículo había saltado por los aires más de 30 metros. Para la organización terrorista había sido un atentado de fácil organización. La presencia de los policías en el pueblo para prestar el servicio público había sido anunciada en los medios locales. Y yo pienso que el golpe más duro fue cuando fui a coger a Ramón por las asilas y vi a los dos compañeros de Ramón totalmente destrozados. Se me doblaron las piernas y no sé, saqué fuerzas de flaqueza, lo cogí y me lo llevé al otro lado de la plaza un poco a rastras, lo senté contra la pared y le pregunté a ver quiénes eran y entonces fue cuando él me dijo que eran los policías que venían al carné y no hacía más que preguntarme por sus compañeros. Fueron las últimas víctimas mortales de ETA. El 22 de marzo de 2006 la banda armada anunció un alto el fuego permanente que ha abierto un proceso que para muchos significa la oportunidad de poner fin a sus actividades. Euskadi Tascatasuna ha decidido declarar un alto el fuego permanente a partir del 24 de marzo de 2006. En cualquier caso, el nuevo panorama político que ha suscitado este anuncio ha provocado también la controversia. Las opiniones encontradas han sido numerosas. Una vez más, ETA rompe a la sociedad. ETA proclama un alto el fuego permanente. No ha anunciado su disolución, no ha anunciado el abandono de las armas ni de la extorsión. Para las víctimas es insuficiente. El gobierno aplaude la decisión y muestra su satisfacción. Todo proceso de paz después de tantos años de horror y de terror será un proceso largo y difícil. Nos hubiera gustado que dijera que ETA se disolvía y que ponía fin a sus actividades criminales. Dialogar, evidentemente que hay que dialogar. Solo a través del diálogo y del consenso buscaremos soluciones. Y cuando algunos dicen no hay que dialogar con un grupo terrorista yo me pregunto ¿y con quién tenemos que dialogar? ¿Con la Virgen de Begoña? ¿Con el Athletic Club de Bilbao? No, no, hay que dialogar como decía Moshe Dayan al amigo ya sé dónde está. Hay que dialogar con el enemigo para que se siente y que se reinserte en la vida política sin olvidar lo que ha pasado y sin precio político, evidentemente. Cualquier trato con un terrorista me lo tomaría con mucha prevención. Un terrorista no es una persona normal y decente de la que discrepes o dejes de discrepar. Un terrorista es un señor que se sienta contigo y te puede matar. Cuando alguien comercia o trafica que una bala terrorista en este caso está traficando está negociando o está comerciando con la sangre de nuestra familia. Me gustaría recordarles a ellas a las víctimas que la conquista de la paz tiene que hacerla a un gobierno que represente a todos los españoles no solo a las víctimas y que los criterios que un gobierno tiene que tener en cuenta no son solo el legítimo deseo de las víctimas sino el legítimo deseo de todos los españoles. Y en ese sentido quiero recordar que los españoles queremos que no haya más víctimas. Sabemos que la tregua, la llamada tregua ha sido negociada lo cual es un muy mal dato muy mal dato no sabemos realmente los compromisos adquiridos en esa negociación pero los intuimos e intuimos que una banda terrorista casi al borde de la extinción pues considera que en este momento puede conseguir sus objetivos. Yo pienso que estamos ante el fin de ETA pero estamos al inicio de un conflicto político de mucha envergadura de mucha envergadura. Desde entonces ETA ha cometido otros atentados aunque sin causar víctimas mortales. El largo y constante acoso policial había puesto en serias dificultades organizativas a la banda. Para algunos políticos esta es la principal razón para que la banda decidiese una tregua. En el año 2006 en la Europa democrática y civilizada en la que vivimos solo un retrasado mental pero muy importante puede creerse que a tiros va a conseguir la independencia la autodeterminación o algo parecido. Cireta estaba en el peor momento de su historia y yo creo que ETA en este momento ha visto un gobierno que le ha dado la oportunidad de salvar los muebles. Vamos a ver qué es lo que conseguimos con este gobierno de nuestros objetivos políticos. Por eso creo yo que se ha cometido un gran error y una equivocación tremenda. La de marzo de 2006 no es la primera tregua que declara la banda terrorista. El 28 de enero de 1988 ETA planteó su primera tregua real de dos meses y mantuvo contactos con el gobierno que no dieron el resultado deseado para la banda terrorista. Por eso decidió dar por terminada la tregua el 19 de marzo del mismo año asesinando en Vizcaya al guardia civil Pedro Ballesteros Rodríguez. 30 de octubre de 1988 rota 22 días después con un coche bomba en la dirección general de la Guardia Civil en Madrid víctimas Jaime Bilbao Iglesias y el niño de tres años Luis Delgado Villalonga. 8 de enero de 1989 rota tres meses después víctima el sargento de la Guardia Civil José Calvo de la Hoz. 10 de julio de 1992 rota un mes después víctimas los guardias civiles José Manuel Fernández Lozano y Juan Manuel Martínez Gil. 23 de junio de 1996 rota el 9 de enero de 1998 víctima el concejal José Ignacio y Rureta Boyena Larrañaga bomba lapa. El 16 de septiembre de 1998 ETA declara una tregua indefinida cuatro días después de que el partido nacionalista vasco y Eusco Alcartasuna firmaran con Erri Batasuna el llamado Pacto de Lizarra. Entonces ahí empiezan una serie de contactos que da como consecuencia el llamado famoso Pacto de Lizarra el Pacto de Estella que eso a Arnar le molesta mucho porque se hace si su concurso y la tregua de ETA viene cuando él está de viaje en el Perú. ETA ha anunciado un cese indefinido en sus acciones violentas y quiero decirles que nada me alegría más que ese anuncio se correspondiera con la realidad y fuera el inicio del abandono definitivo de la violencia. Cuando a nosotros se nos plantea desde ETA la posibilidad de una tregua indefinida que así fue calificada entonces por la propia ETA nosotros creemos que se abre un horizonte de esperanza sin precedentes. La tregua propicia una reunión en Suiza entre representantes del gobierno y la organización terrorista a la misma acudieron los dirigentes etarras Miquel Ancha y Belén González y los representantes del gobierno Javier Zarzalejos Ricardo Martí Fluxá y Pedro Arriola. Aquel primer y único encuentro que se celebró a lo largo de esos quince meses de tregua se celebró el día diecinueve de mayo en una localidad de Suiza que no es Zúrich y si tenemos en cuenta que el comunicado de ETA se hace público si no recuerdo mal el dieciocho de septiembre me parece bueno pues pasa un largo periodo hasta que ese repito único encuentro con ETA se produce en Suiza. Nosotros nos encontramos con una tregua con un cese indefinido del terrorismo sin haber movido un dedo nosotros no hablamos con ETA nunca yo cerré todos los caminos de acuerdo con el presidente del gobierno Adnar que se habían mantenido en la etapa final del socialismo en el gobierno y evidentemente lo que sí nos vimos es que el partido nacionalista vasco y ETA pactando un proyecto de ruptura de España el pacto de Estella llevaron a ETA en esa parte del contrato al cese indefinido. El 21 de enero de 2000 ETA rompe la tregua asesinando en Madrid con un coche bomba al teniente coronel Pedro Antonio Blanco García Mi marido iba a buscar al general siempre a la esquina de su casa llegaba el coche y recuerdo que el general me contaba siempre que le decía entra en el coche Pedro no me esperes fuera que el coche está blindado pero es lo mismo un profesional no hubiera entrado en el coche esperando al general sentado. En la calle en esta Virgen del Puerto esquina a la calle Pizarra ha muerto una persona es un varón de mediana edad tenemos alguna hipótesis que estamos barajando pero lógicamente en estos primeros momentos y para no crear una inquietud no nos atraemos a decir nada todavía estamos confirmando hay una persona que no ha llegado a su despacho pero bueno tampoco podemos saber si puede estar en otro lugar yo pensando que a la televisión no la habrían dejado pasar porque habían acordonado la zona puse la televisión y no me di cuenta que la televisión se quedaba encendida y fui a vestirme y en ese momento el niño dijo han dicho el nombre de papá la identidad de la persona muerta es el teniente coronel de intendencia de estado mayor don Pedro Antonio Blanco García pasaron cinco minutos no más sonó de nuevo el teléfono era una amiga y yo según estaba hablando con ella llamaron a la puerta de casa entonces la dije te cuelgo Lola porque no llaman a la puerta de casa y entonces ella era el jefe de mi marido cuando en casa de un militar entra el jefe es que algo ha pasado El coche bomba provoca también graves heridas a Sara una niña de 15 años que estaba en su casa Yo aparco el coche y nada más aparcar el coche a los cinco minutos más o menos voy a la parada del autobús y cuando justo me quedo de pie esperando a que el autobús venga se oye un estruendo tremendo al subir me encuentro en el segundo dormitorio donde estaba la niña que se estaba cambiando para ir al colegio me la encuentro tumbada en el suelo y con un bueno con un reguero de sangre que yo pensé que podía proceder de la cabeza y realmente luego me di cuenta que no que era del brazo Aquella bomba en una calle madrileña una más en la carrera criminal de ETA hizo a Ñicos la esperanza de que la organización terrorista dejara de matar Desgraciadamente fue una esperanza frustrada esa frustración se revolvió contra los que con la mejor voluntad creíamos que habíamos logrado poner una pica en Flandes con aquella tregua indefinida que no tenía precedentes que despertó una esperanza parecida a la que se está dando en estos momentos que así nos lo certificaron los más afectados y los que podían estar en las antípodas políticas nuestras pero así es la vida la ruptura de la tregua de ETA en el año 98 99 pues claro que nos decepcionó porque cuando se hizo público que ETA dejaba las armas la verdad es que hubo una alegría mucho más que la que ha habido con esta última alto el fuego permanente sino que en aquel momento la gente se abrazaba por la calle una cosa curiosísima ¿no? y yo me enteré en un partido de fútbol que había y estaba Emilio Barra y la gente pues felicitándose ¿no? porque pensábamos que era de definitiva pero nos dimos cuenta que la situación no estaba madura porque ETA tutelaba todo el proceso Aquella tregua trampa de costarle la vida también a Joseba Pagazartundúa jefe de la policía local de Andoain y miembro destacado de la plataforma cívica Basta ya Joseba amenazado por ETA desde tiempo atrás tiene que regresar a su puesto en Andoain le aseguran que el peligro ha pasado lo cual fue su disgusto no solo el tener que volver porque él no tenía claro era de los que pensaba que era una tregua trampa sino que encima se encontró con un ayuntamiento gobernado por HB yo intenté convencerle de que se fuera y le dije que si él se iba yo nosotros nos iríamos con él pero dijo que no el 8 de febrero de 2003 a las 10 menos 5 de la mañana Joseba Pagazartundúa estaba desayunando como era su costumbre en el bar de Aitona situado en el número 27 de la calle Agustín Leiza de Andoain unos minutos antes había entrado un joven que esperó pacientemente a que Joseba se quedase prácticamente solo para dirigirse a él y dispararle cuatro tiros a bocajarro acertando en tres ocasiones una de ellas en la cabeza seguidamente el asesino salió a la calle donde le esperaban sus cómplices y huyeron un sábado él estaba en un bar según me ha contado un amigo que iba a estar con él ese día le llamó el día anterior y le dijo que no podrían quedar porque a veces este otro amigo solía quedar con mi hermano pensando en protegerle hay unos extraños vínculos entre las personas sobre todo cuando las cosas se ponen tan mal un querido amigo que le llamó y le dijo mira Joseba mañana no puedo tomar café contigo y estaba solo así que era una víctima más más fácil después de la tregua ETA había reemprendido su demencial carrera de muerte y terror el 22 de febrero de 2000 un coche bomba mata en Vitoria al parlamentario socialista Fernando Huesa y a su escolta el Erzaina Jorge Díaz El Orza el horror continúa José María Martín Carpena concejal del Partido Popular en Málaga asesinado a tiros el 15 de junio de 2000 Juan María Jauregui ex gobernador civil de Guipúzcoa asesinado a tiros en Tolosa el 29 de julio de 2000 José María Corta Uranga presidente de la patronal de Guipúzcoa muerto por coche bomba en Zumaya el 8 de agosto de 2000 Francisco Casanova Vicente subteniente del ejército tiroteado en Berriozar Navarra el 9 de agosto de 2000 Irene Fernández Pereda y José Ángel de Jesús Encima guardias civiles Bomba Lapa en Sallén de Gallego Huesca el 20 de agosto de 2000 y el concejal José Luis Ruiz Casado y el teniente coronel Antonio Muñoz y el funcionario de prisiones Máximo Casado y el exministro Ernest Lluc y tantos y tantos otros antes de finalizar el 2003 ETA hizo público un comunicado en el que anunciaba la suspensión de sus atentados en Cataluña Euskadi Tascatasuna comunica a Euskal Herria y al pueblo catalán la suspensión de su campaña de acciones armadas en Cataluña a partir del 1 de enero de 2004 fue el resultado de una negociación política entre el máximo dirigente de Esquerra Republicana José Luis Caro Rovira y los dirigentes detalló su ternera y Miquel Ancha el popular ha dicho que se habían hecho pactos terribles y tal en fin todo forma parte de su campaña de descrédito pero no es cierto ahí hay una conversación una entrevista que dura tres horas la conversación política la reunión dura unas seis horas pero la conversación son tres y tiene dos fases una es la que después de hablar ETA enseña un documento a los a Jaume Arrañé que era la persona que iba con Carot y a Carot pidiéndoles que lo firmen y en ese documento pues también hay dos partes una en la cual Esquerra estaba de acuerdo que era bueno pues que el País Vasco tiene derecho por la vía democrática a la autodeterminación hasta ahí no había problema pero luego había una legitimación de la vía de la violencia para conseguir ese derecho el ejercicio de ese derecho y ahí no firmaron ahí dijeron que no y bueno pues ahí se termina la cuestión política y se ponen a comer y no pasa nada más pero no hay ningún pacto no hay ningún pacto Carot Rovira viajó al sur de Francia concretamente a un lugar cercano a Perpiñán para entrevistarse con los dirigentes de la banda el dirigente republicano no duda en someterse a las condiciones que le impone la banda para la reunión son condiciones propias de una mala película de espías Carot tiene que viajar oculto tras unas gafas tintadas que le impiden la visión ha de cambiar de coche en el trayecto para finalmente encontrarse con un contacto de la banda que lo conduce a los principales dirigentes Josu Ternera y Miquel Ancha esa reunión provocó una tormenta política que a la postre le costó a José Luis Carot su puesto como conseller en CAP ante la Generalitat fue una prueba más de ese darse importancia catalán tan característico de este país el señor Carlos Rovira es una persona que cometió un grave error asistiendo a esa entrevista pero desde luego no me da la impresión de que ni siquiera consiguiera la tregua catalana ni siquiera él yo en eso sí que lo creo fuera exclusivamente a negociarla me parece que eso forma parte insisto de esa altivez tan nuestra políticamente hablando fue una manera muy elegante de reconocer en público y creo que por primera vez para nosotros para nosotros España es una cosa con su Estado con su gobierno y Cataluña es otra en marzo de 2006 con la declaración de un alto el fuego permanente después de 47 años de sangre y fuego de muerte y dolor las esperanzas de todos los españoles están centradas en el deseo de que ETA desaparezca para siempre quiero anunciarles que el gobierno va a iniciar un diálogo con ETA manteniendo el principio irrenunciable de que las cuestiones políticas solo se resuelven con los representantes legítimos de la voluntad popular el proceso de paz abierto por la tregua indefinida decretada en marzo de 2006 suscita sin embargo como es inevitable toda clase de opiniones enfrentadas como me pregunto a usted y las víctimas ahora como no lo van a ver con preocupación y yo creo que la mayoría de la sociedad española lo ve con preocupación porque estamos asistiendo a unos movimientos en virtud de los cuales pues parece ser que lo que hasta hoy es una organización terrorista declarada fuera de la ley pues va a ser legalizada y estamos en un absurdo en el sentido de decir aquella legislación que era la ley de partidos en los que se decía gobernase quien gobernase la política antiterrorista no va a cambiar pues ya no vale yo creo que sobre todo el partido puede estar jugando mucho en clave electoral no tanto en clave de porque si realmente le preocuparan las víctimas yo creo que tendría otra actitud si le preocuparan las víctimas tanto como dice tendría otra actitud en cuanto a su apoyo a la resolución del conflicto ese extremismo que lleva alguno de mi partido a decir que el PP no quiere la paz como no va a querer la paz del PP si es que al PP le han matado como no han matado a ningún partido político militante de su propio partido si es que hay que recordar como el pobre hombre pobre hombre pobre presidente del partido popular del país vasco Carlos Iturgay se le estaban yendo los concejales se le estaban matando a los concejales como decía él como a pichones como no van a querer la paz esta gente que han sido los que más han estado entre los que más han sufrido no se puede decir eso desde ningún punto de vista como no se puede decir como han dicho algunos del PP que el programa del PSOE es el programa de ETA o sea no hombre habíamos aprendido a ser una sociedad implacable con el terror de verdad hasta hace dos años teníamos muy claro que la fortaleza del Estado de Derecho podía con los terroristas que no teníamos que dar las gracias a los terroristas por dejar de matar que no les debíamos nada que podíamos con ellos con la ley en la mano a Zapatero le ha llegado una oportunidad en mi opinión y lo que ha hecho es trabajarla yo creo que con discreción y con valentía creo que el presidente del gobierno lo que está pecando en muchas ocasiones es de muy poco prudente de creer que está en posesión de la verdad y que se lo sabe todo y de frívolo un sector de la clase política de las asociaciones de víctimas del terrorismo y de la sociedad cree que la negociación con la banda terrorista supone una rendición aceptar que su actividad asesina ha conseguido sus objetivos créame que yo deseo tanto como el que más que se prolongue realmente de manera permanente e indefinida para siempre la situación de no violencia por parte de la organización terrorista créame también si le digo que esa esperanza va acompañada de muy poca confianza pero va acompañada de poca confianza por una razón porque los diálogos que he tenido ocasión de mantener con miembros de la organización terrorista me consta que aquello por lo que se ha luchado durante 40 o 50 años difícilmente se va a renunciar a ello a cambio de nada bueno esto es un proceso de paz que es una negociación poli-diagoneta yo no puedo cambiar de opinión si yo nunca he creído en la negociación poli-diagoneta ahora no voy a creer en la negociación poli-diagoneta esto es un proceso de negociación política sobre dos grandes temas sobre la Navarra y sobre la autodeterminación es lo único que falta para el nacionalismo vasco en la negociación con el Estado no se puede de alguna forma buscar un final sin vencedores ni vencidos en un Estado de Derecho lógicamente quien delinque quien comete un delito tiene que pagar por ello y lógicamente porque ese delito esté amparado en una sigla política no es algo como para que le dé un trato de privilegio o de prioridad con respecto a otros delincuentes para otros al contrario el proceso de paz ha abierto una posibilidad real de que el terrorismo etarra llegue a su fin yo le preguntaría al señor Alcaraz donde estaba en el año 98 y 99 cuando el Partido Popular negociaba y se sentaba con ETA la OBT no organizaba manifestaciones yo le diría al señor Alcaraz que cada vez que hemos salido en la calle aquí en Euskadi en este mismo lugar además desde hace 25 años y en otros lugares de Euskadi para ir íbamos siempre contra ETA íbamos contra el terrorismo íbamos contra la violencia jamás hemos ido contra un gobierno yo no puedo contemplar la posibilidad de que un determinado acuerdo para poner fin a la violencia implique un precio que las víctimas puedan reprocharnos espero que eso no llegue nunca en esta etapa de negociación cobra especial relevancia la figura de un dirigente de tarra de larga trayectoria Josu Ternera quien llegó a ser parlamentario vasco y terminó por huir de España ante el acoso policial entonces Josu Ternera es un hombre que lleva 30 años en la banda terrorista que participa desde el año 68 en todos los atentados que está convencido de ello y que siempre se ha mostrado en contra de la negociación o en contra de ceder ni lo más mínimo de los postulados de independencia o autodeterminación o territorialidad de la banda Josu Ternera que tiene en su haber la responsabilidad de sangrientos atentados de ETA es el encargado de ponerse en contacto con el presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a poco de llegar este a la Moncloa en el 2004 el recién llegado a la Moncloa al presidente del gobierno recibe un mensaje de ETA que tras ese mensaje están dos dirigentes de la organización terrorista uno de ellos Josu Ternera y otro Mikel Ancha que es detenido en octubre de 2004 ese mensaje parece ser que es uno de los elementos claves que llevan al presidente del gobierno a poner en marcha una nueva política y abrirse a la posibilidad de un diálogo con ETA para buscar al final del terrorismo si ahora actuara como 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 funcionó en el pasado yo no creo que sería la persona más adecuada es lo único que te me atrevo a decirte ¿no? pero como dicen los franceses con todas las reservas no lo sé con mucha prudencia unos y otros están de acuerdo en cualquier caso que el proceso de paz va a estar sembrado de obstáculos y dificultades de hecho tras la declaración de la tregua se han producido actos terroristas que han provocado alarma el 21 de abril de 2006 la ferretería que el concejal de unión del pueblo navarro José Antonio Mendive posee en Barañain fue objeto de un atentado que la dejó calcinada lo que pasó ese día fue que un atentado terrorista donde le pegaron fuego al negocio o sea le metieron unos acelerantes en la zona de pinturas disolventes y ardió toda la tienda el fuego se originó en este laun en esta zona aquí había un escaparate con unas pinturas con una estantería de pinturas disolventes y barnices y aquí fue el foco de fuego como podéis ver pues han quedado solamente la estructura de hierro y todo lo demás pues perdido sin ningún tipo de solución por lo menos a corto plazo primero lo que se siente uno es de un desconcierto total porque ves que un trabajo de una familia durante 23 años por no sé qué cosas que quieren defender o por qué motivos lo han hecho o por la forma de presionar pues te hunden la vida muchos empresarios del País Vasco y de Navarra aseguran que ETA sigue reclamándoles el llamado impuesto revolucionario después de decretada la tregua en el asunto de la extorsión ETA se nos ha dicho que en principio que no se habían mandado cartas sí que se han enviado cartas después se dice que son incontrolados eso está por demostrar por lo que se ve las necesidades financieras y económicas de la banda son tan importantes en estos momentos que han tomado la decisión de intensificar el ritmo de envío de cartas porque si tenemos una remesa del mes de marzo tenemos otra remesa del mes de mayo y tenemos otra remesa del mes de junio pues quiere decir que están enviando bastantes más cartas de extorsión a los empresarios que lo que era habitual por parte de la banda la justicia continúa entre tanto luchando contra ETA durante el mes de junio de 2006 se producen diversas detenciones relacionadas con el aparato de extorsión de la banda terrorista entre los detenidos se encuentra Julen Madariaga fundador de ETA procesado y puesto en libertad bajo control judicial en París el ex dirigente Tarra reconoce que recibió el dinero de los empresarios de manos de su abogado y que él mismo lo entregó a la organización terrorista Yo he intervenido en esta cuestión en primer lugar es porque se me ha pedido que intervenga soy abogado y como todo abogado y todo juez y etcétera tengo mi ideontología y una de las cosas que me dice que dice esa ideontología y a la que me obligo es que a nadie que toca en mi puerta para pedirme un consejo jurídico o humano como se da en este caso además sobre todo humano yo no le puedo dar con la puerta en las narices Según su versión la entrega de dinero que le hicieron los empresarios navarros fue de carácter totalmente voluntario Tuve la tontería por decirlo de alguna manera de decir que sí y bueno muy bien pero con una condición me dicen me entrega mi compañero me dice me dicen que entregan esto voluntariamente subrayaron eso voluntariamente y era después del 22 no había ya ninguna ninguna digamos imposición por decirlo no había toda coacción de orden de recaudación de impuestos había desaparecido porque era después del 22 de marzo una y según una condición muy importante le pusieron hicieron mucho hincapié en ella que sea para la paz repíteles por favor me dice mi compañero a mí me han dicho que te diga que es para la paz el presidente de la patronal navarra jose manuel allesa cree sin embargo que lo único que ha cambiado ETA tras el 22 de marzo son las formas de redactar esas cartas ETA organización socialista revolucionaria vasca de liberación nacional le invita a participar en la construcción del futuro de nuestro pueblo sin más y dándole las gracias de antemano nos despedimos con un respetuoso y cálido saludo revolucionario el pago de los empresarios navarros a Yule Madariaga tiene lugar el 29 de abril el fundador de ETA se defiende de su actuación como intermediario contando por primera vez el papel que jugó en 2004 cuando el presidente del partido socialista en Guipúzcoa Jesús Eguiguren le pidió en nombre de José Luis Rodríguez Zapatero una entrevista con ETA entonces Zapatero aún no era presidente del gobierno ¿y para qué crees si me contestan me contactan altos elementos del partido socialista del señor Zapatero nada menos que para conseguirles una entrevista oficial con ETA directo partido socialista obrero español del cual el señor Zapatero es el jefe con ETA entonces el mismo aparato que me juzgaría a mí por un delito como tú me has dicho me está pidiendo a mí que le pongan contacto o sea cuando es el estado el que va a estar con ETA y hace lo que sea con ETA no hay delito pero si es Jules si hay delito a las dificultades esperables del proceso de paz se añade además una cuestión espinosa que ha sido eje de las reivindicaciones históricas de la banda terrorista Navarra cuando analizo la actual situación y digo que ETA no ha renunciado a ninguno de los dos argumentos que le han servido a ETA para justificar su actividad criminal que es la autodeterminación y la territorialidad que todos sabemos que se refiere a la integración de Navarra en esa entelequia que ellos llaman Euskal Herria Desde la declaración de Tregua el cruce de declaraciones acusaciones críticas y desmentidos entre la clase política española se ha multiplicado quizás como una muestra de que la banda terrorista ha logrado a lo largo de todos estos años dividir a la sociedad española Sea como fuere el proceso de paz continúa su camino entre el escepticismo de algunos y el deseo de otros de que en un futuro próximo la historia de ETA toque a su fin definitivamente Queda por encima de todo el deseo de muchos de los que han tenido que vivir directamente en su propio corazón la actividad criminal de la banda terrorista Queda el deseo de que nunca más haya que llorar que gritar que sufrir Víctimas La historia de ETA El momento más duro y más difícil realmente fue cuando me enteré que no tenía piernas Si yo hubiese muerto en aquel atentado por cierto hubiese muerto con el mismo número de años y de días que murió mi padre Me acuerdo que se acercaban y decían no os preocupéis que lo vamos a conseguir no os preocupéis pero fue tremenda esa noche la recuerdo vamos la noche de las velas de Hermón Yo no supe durante 31 días si al día siguiente o al minuto siguiente iba a vivir Solo sé que cuando fui a sacar a mi hijo solo podía sacar trozos de él No guardas un rincón ni un odio porque comprendes que hay que perdonar Al salir y coger el coche me dijo Irene mamá y si no se han puesto una bomba a nosotras y digo Joana no digas tonterías que eso solamente le pasa a la gente importante ni tú ni yo lo somos así que vamos al colegio Yo ya vi que no teníamos solución que aquello dije es el final y de hecho dije a mi hermana rezar porque nos morimos Recuerdo pues muy vivamente ese momento el momento de la explosión todo el olor que produce la carga explosiva Entonces mi hermano le abrió la puerta y en ese momento lo mataron Al día siguiente en la televisión hay el nombre de mi madre y en ese momento me cambió la vida No pensaba que iban a llegar a matarla ¿Quién decide que a mí había que matarme? No la dirección de ETA Es el momento de mayor pánico porque yo creo que me van a rematar Y ya con eso solamente le dije que poco nos has y eso fue todo Pues solamente le deseo que algún día se acuerde de lo que hizo de vez en cuando cuando va a la cama por la noche que se acuerde que destruya una familia completa para siempre ¡Suscríbete al canal!